Aplausos 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 Si tú lo quieres, yo te lo puse así cansado. Cuatro vecillas, tres, se me tiran a la salida de los vecinos. Y ahora vamos. Ahora vamos a comentar y aquí, en la cámara. Rubén está hecho en máquina. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va bien! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Aquí va bien! ¡Vamos! ¡Aquí va bien! ¡Vamos! ¡Aquí va bien! ¡Vamos! ¡Aquí va bien! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Dale, me aguanto! ¡Aplausos! 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 ¡Shh! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ale... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!